A mi gente se acercan y sus murros se murieron No hay ganas, no hay ganas, no hay ganas, no hay ganas A mi gente se acercan y sus murros se murieron Que dice, no te lo dije, no está borrando A mi no estás parecida, no me hace que sí, que sí No me hace que no me lo, no me hace que tu marido No te quiero como yo No me hace que no me lo, no me hace que tu marido No me hace que no me lo, no me hace que tu marido No me hace que no me lo, no me hace que tu marido No me hace que no me lo, no me hace que tu marido No me hace que no me lo, no me hace que tu marido No me hace que no me lo, no me hace que tu marido No me hace que no me lo, no me hace que tu marido